Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. El de Felipe II, por estudios radiográficos, se sabe que es una pintura repintada. En 1565 ella pinta este retrato de Felipe II con una ropa distinta, un poco más voluminosa. Y con otra pose en las manos. Y no le da uso, en principio. No se sabe muy bien qué pasa con el retrato. ¿Qué hace Anguizola? Pinta un retrato de la reina, pinta dos retratos más pequeños de las infantas, que no voy a mostrar. Y el retrato de Felipe II, que no iba de luto, en vez de hacerlo de nuevas, opta por una solución más rápida y más sencilla, como es cambiarle la vestimenta y suprimir ese ropón de pieles por este jugón más sencillo. Y añade algo que también se ha interpretado en un contexto histórico. Como pueden ver, está rezando con la mano izquierda el rosario. Eso conectaría con la victoria de Lepanto dos años antes. Ha pasado durante muchos siglos prácticamente desapercibida. Escuchábamos ahora en la voz de uno de los conservadores del Museo del Prado una descripción de uno de los cuadros quizás más emblemáticos ahora. Porque durante muchos años, no voy a decir que no se le hiciera mucho caso, pero la figura de Sofonisba Anguizola pasa por ser una de las artistas más importantes del siglo XVI, pintora en la corte de Felipe II. Ella en realidad no era pintora de cámara, aunque trabajó en la cámara, porque era una dama de cámara de Isabel de Valois. Y ello le permitió esa cercanía, esa privanza con la familia real y sobre todo proyectar y dar a conocer su gran pasión por la pintura. Sofonisba Anguizola es hoy la autora de muchos retratos que durante siglos se creían de Sánchez Coello, de Pantoja de la Cruz y en definitiva, bueno, pues en grandes artistas que no dejan de serlo porque los cuadros se hayan reatribuido ahora a Sofonisba. Pero la figura de Sofonisba yo creo que merecía, como decía ahora, este cronovisor. Un cronovisor que vamos a hacer junto con Jesús Callejo, pero como siempre será solamente una parte para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Tenía muchas ganas de hacer un cronovisor dedicado a la figura de Sofonisba Anguizola, una de las mujeres más representativas de la historia del arte universal, pintora del siglo XVI con una serie de cuadros. Nosotros tenemos la suerte de contar muchos de ellos en el Museo del Prado porque pasó 13 años en la corte de Felipe II. No será el único tema que vamos a tratar, en este caso en el cronovisor, junto con Jesús Callejo. Vamos a conocer la biografía de María Goyri, la mujer de Ramón Menéndez Pidal, uno de los historiadores más importantes del siglo XX y que ella misma, de por sí, pues cuenta con una serie de alicientes y de elementos intelectuales que la convierten en una de las mejores filólogas e investigadoras también del siglo XX. Y acabaremos descubriendo a Pericles y la democracia. Es Atenas del siglo V antes de nuestra era, la cuna del pensamiento moderno y la cuna también de muchas de nuestras tradiciones. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! También puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria.com Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Espera que me limpio las manos, que la verdad que este lienzo me lo he dejado, pero he pintado, bueno, más bien que un lienzo me he dejado yo pintado. No, pues fíjate, hay que tener cuidado con ese tipo de pinturas que se utilizaban en el XVI porque muchas de ellas tenían plomo y eran muy peligrosas. Lo sé, lo sé, sí. Bueno, de hecho, más de uno la palmó o tuvo consecuencias fisiológicas gracias al plomo excesivo de sus pinturas. De hecho, Beethoven se comenta que gran parte de la sordera provenía de ahí, ¿no? Y a partir de ahí, más cosas que le pasaron. Pero ojo, no solo era del plomo de las pinturas, sino también de los vasos de plomo y las escudillas de plomo que se utilizaban en aquella época pensando que era lo más teontológico y lo más avanzado de la época. Luego se demostró que efectivamente tenía una serie de tosinas muy peligrosas para el organismo. Desde luego. Bueno, y todo esto que estamos hablando de pinturas, del siglo XVI, del Renacimiento en definitiva, viene a colación de una figura extraordinaria que yo conocí durante la carrera, cuando yo estudié Historia en la Universidad de Valladolid y allí cayó en mis manos una figura de la que no tenía ni idea, pues Sofonisba Anguizola. Una mujer, una mujer de cámara, del reinado de Felipe II y que había hecho una serie de cuadros que con el tiempo se les había atribuido a otros autores como Sánchez Coello y otros pintores, pero que realmente era ella, ¿no? Una mujer extraordinaria, rara avis en el mundo del arte, ¿no? ¿Verdad, Jesús? A quien vamos a dedicar este cronovisor. Sí, así es. Estamos hablando de una mujer del Renacimiento que no era habitual que las mujeres fueran pintoras, pero tuvo la suerte de tener un padre con esa visión de futuro, con esa visión comercial también, porque en el fondo él se benefició de que sus hijos... Tuvo siete hijos, seis de los cuales eran mujeres y una de ellas, la mayor, pues era Sofonisba. Fíjate que ya el nombre ya nos está indicando el interés histórico que tenía su padre, que claro, ya llamándose a Milcare, su padre, a Milcare Anguizola, pues dices, qué curioso, ¿no? Qué nombres, aunque sean italianos, no parecen muy adecuados. Y es que estaba muy obsesionado por Cartago, sobre todo por las guerras púnicas, intentó poner nombres a sus hijas y sobre todo a Sofonisba, pero también a uno de sus hijos, bueno, al único que tuvo, que le llamó a Asdrúbal, en función de eso, de las guerras cartaginesas y de ciertos acontecimientos históricos y también mitológicos. De hecho, Sofonisba se le puso en honor al gran general Asdrúbal Giscón, que participó sobre todo en la Segunda Guerra Púnica y que esta chica, esta hija, tuvo una mala suerte en su época, porque ahora estoy hablando de la hija de Asdrúbal, porque al final se acabó suicidando por no desfilar como esclava en Roma cuando fue capturada por los romanos. Pero bueno, lo digo un poco para que diga qué nombre más raro el de Sofonisba. Bueno, pues es raro, porque su padre intentó hacer un homenaje a ciertos personajes históricos de la época de Cartago. Y a partir de ahí, es verdad que la mayoría de sus hermanas también se dedicaron a la pintura, pero la que más sobresalió, evidentemente, fue Sofonisba, que tuvo distintas etapas. Ella nació en Cremona. Yo creo que ya nacer en Cremona te da un marchamo de cierto talento. Desde luego, sí. Porque de ahí es donde son los mejores fabricantes de los violines, tanto los guarnieri como los extradivarios, fueron de Cremona. Pero también Claudio Monteverdi, uno de los grandes compositores de ópera, y también Juanelo Turriano, nuestro Juanelo Turriano, que pasó gran parte de su vida en Toledo con autómatas y con el famoso artificio, pues fue también de Cremona. Así que ese es un poco el ambiente geográfico, pero también el ambiente intelectual de la familia en la que nace Sofonisba, que evidentemente, al estar auspiciada por su padre, pues la llevó a todos los talleres de pintura que había en el momento en Cremona, y gracias al talento, evidentemente, de esta chica, pues pudo prosperar hasta recaer, como no, en uno de los mejores cortes europeos que había en aquel momento, que fue la española. Muy bien, Jesús, ¿qué dijo crononauta? Pues nada, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos indicas esta semana para viajar al pasado? La fecha es el 12 de julio de 1624. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Realmente, estamos en un momento, sé cuál es la escena de la que somos testigos, porque conozco un poco la biografía de Sofonisba, es esa mujer anciana que tenemos ahí, que casi 100 años, ya murió a los 90 y pico años, y ¿quién está con ella? Es otro de los grandes artistas del momento. Hugo Zalbete, tiene 23 años, pero estamos viendo a Anton Van Dyck. Anton Van Dyck, entonces él está empezando también un poco en el mundo de la pintura. Es uno de los grandes y buenos discípulos de Rubens y él está un poco iniciando en distintas técnicas, en el contacto con distintos personajes del mundo de la pintura europea. Y está viajando por distintos lugares de Italia. Van Dyck es un pintor grabador de Amberes, por lo tanto, un pintor flamenco, y su maestro, Pedro Pablo Rubens, le ha dicho, venga, tú vete por allí, viaja, habla con los grandes conocedores del arte de la pintura, y claro, una de ellas era Sofonisba. Y allí que va. Estamos en la casa de Sofonisba, en Palermo, donde ella está pasando los últimos años de su vida, es verdad que ella tiene una edad bastante longeva. Siempre hay dudas con la fecha de nacimiento, en la mayoría de las biografías aparece que nació en 1535. No es verdad en función de lo que estamos descubriendo ahora, porque el propio Anton Van Dyck, al estar haciendo un boceto, un retrato ahora a Sofonisba, en este momento Sofonisba mayor, tal como la vemos y tal como la describe Anton Van Dyck, porque lo que está haciendo es un boceto que luego se va a convertir en un retrato. Uno de los grandes retratos que tiene Van Dyck es el de Sofonisba, de este año, de 1624. Y tal como la describe en este boceto, en su cuaderno de bitácora, pues, que por cierto, se puede encontrar en el British Museum de Londres, este cuaderno, pues este retrato él confiesa que tiene 96 años, es verdad que ya la vemos bastante... Muy ajada, sí. Muy ajada, apenas ve, aparte que tiene ya cataratas, pero con buena memoria, con buen entendimiento y muy amable. De hecho, es verdad que aunque la vista la tiene de tiro dada, cuando Van Dyck le enseña una serie de cuadros que él ha hecho, Sofonisba acerca muchísimo su vista y su nariz para poder apreciar los detalles porque de lejos prácticamente no ve nada. Pero cuando se acerca lo máximo a estos cuadros que le está enseñando Van Dyck, sí que discierne algo y sí que los disfruta, incluso hace comentarios sobre la técnica y de hecho le da una serie de consejos a Van Dyck porque él, mientras está haciendo este boceto en su cuaderno de bitácora, pues Sofonisba le está diciendo que tenga cuidado con la luz porque, en fin, las sombras pueden engañar mucho según por dónde entre la luz, incluso le está hablando de su vida porque Van Dyck lógicamente le pregunta un poco por su época de esplendor y su época de esplendor le dice que ella fue una buena pintora del natural y que la pena mayor que ella tiene ahora mismo es no poder seguir pintando por falta de vista y concluye Van Dyck diciendo mantiene la mano todavía firme sin temblor alguno. Con lo cual este es el momento clave que yo creo que trascendental donde un joven pintor se está asesorando de una de las grandes pintoras del renacimiento y casi casi la única que hubo en aquella época. Desde luego, fíjate, estamos hablando de una mujer que ahora lo comentaremos, pasó 13 años de su vida en España, ella fue dama de corte de Isabel de Valois, una de las reinas de las esposas de Felipe II y lo más importante para nosotros que vivimos en Madrid es que muchos de sus cuadros también están en el Museo del Prado y para que la gente que nos esté escuchando por ejemplo hay un retrato muy conocido muy conocido de Felipe II que sale vestido de negro con ese copete negro también con un fondo de color verdoso azulado que siempre se había creído que era de Sánchez Coello bueno pues hace ya prácticamente casi 20 años se sabe que la autora era Sofonisba Anguizola esta cercanía con la monarquía con los personajes importantes como decía Van Dijk que ella pintaba muy bien del natural es lo que ha favorecido esos retratos tan maravillosos que nos han llegado de ella y de las personas que había alrededor de la corte o de su propia familia o de ella misma que conservamos varios autorretratos hasta 16 autorretratos de ella ella se pintó muchísimo tanto de joven como de mayor de hecho hay un autorretrato donde ella tiene también sus 90 y tantos años entonces es verdad que se le puede seguir cronológicamente un poco toda esa faceta de retratista pero también de sus autorretratos porque ella veía también un poco su propia evolución por supuesto los primeros los primeros retratos tenían que ver con su familia recuerda como te he comentado que parte de sus hermanas también se dedicaron a la pintura y muchos de esos cuadros de juventud que tiene Sofonisba pues siempre hacen referencia a sus hermanas o a su único hermano entonces ahí es donde entra un poco esa valoración que le hace su padre se da cuenta que tiene un un diamante en bruto con Sofonisba claro lo tenía también con otra de sus hijas y por ejemplo que era Lucía que era la menor de las hermanas pero murió muy joven entonces pues se truncó toda su carrera pero en el caso de Sofonisba sí que vio muchas posibilidades y que hizo pues mandar cartas mandar cartas a las personas más representativas que había en aquella época en aquel momento tener un hijo artista era como tener un hijo futbolista ahora que hay muchos padres que dicen ah pues le voy a llevar aquí que le hagan pruebas al Real Madrid al Barcelona en esos equipos base y tal bueno pues tener un hijo o una hija artista en esta época y en aquel momento lo decíamos antes es muy extraño que una mujer fuera pintora pero además que el padre apoyar esa faceta era pues de una familia pues muy avanzada para la época hay que decirlo así sí no lo fue y menos mal que tuvo esa visión esa perspectiva de futuro porque en otras circunstancias en otra familia pues el tema es pobre pues a lo mejor lo hubieran dicho déjate de tonterías y tú dedícate pues a las labores o cásate con un hombre rico o lo que fuera Menester ella de hecho tardó mucho en casarse y se casa gracias a que Felipe II le busca un gran partido un gran pretendiente como era habitual cuando te convertías en dama de corte pero fíjate al tener esa visión tan buena su padre Amil Care Anguizola lo que hizo fue escribir cartas a distintos pintores entre ellos a Miguel Ángel cuando le paga el viaje para que vaya a Roma pues un poco lo mismo que hacía Van Dijk cuando fue jovencito pues cuando Sofonis va a la jovencita dice bueno tú vete a ciertas ciudades donde la pintura donde el arte está en su apogeo y quién estaba en apogeo en aquella época en Roma Miguel Ángel su padre escribe dos cartas a Miguel Ángel diciendo oye que te voy a enviar a mi hija que es buenísima que es estupenda y Miguel Ángel diría bueno bien otra más de tantas que me mandan vamos a ver qué ocurre y efectivamente cuando llega allí Sofonis va a Roma en 1554 pues conoce a Miguel Ángel y Miguel Ángel la pone a prueba dice bueno vale ella le enseña una serie de bocetos y tal pero dice bueno te quiero ver pintar venga por qué no me pintas a un niño llorando así en general lo primero que se le ocurrió y Sofonis va lo que hace dice vale pues muy bien y pinta un boceto que luego se convierte en cuadro que se titula niño mordido por un cangrejo donde el niño que por cierto es su hermano su hermano Asdrúbal pues está llorando como un descosido bueno le pareció tan ingenioso la forma de pintarlo el que metiera por medio un cangrejo que Miguel Ángel se quedó prendado de ella como diciendo esta chica tiene madera tiene talento y de hecho pues la estuvo ayudando durante el poco tiempo que estuvo en Roma por entonces Sofonis va a tener unos 24 añitos y ella siguió su itinerario pero bueno lo cuento un poco para que veas como su padre la estuvo apoyando en todo momento y claro donde más influyó las cartas de su padre fue cuando ella va a Milán en Milán está el duque de Alba Fernando Álvarez de Toledo que como sabes era uno de los grandes prohombres del milanesado porque por entonces Cremona formaba parte Cremona de Lombardía formaba parte del milanesado que también formaba parte de la corona española entonces el duque de Alba era el gran el gran representante español en aquella zona le escribe una serie de cartas se conoce se conocen entre ellos el duque de Alba tiene mucho interés en saber quién es esta jovenzuela que pinta tan bien y además que es tan amable y que es tan lista porque ojo no solo sabía pintar sabía tocar instrumentos en fin sabía distintos idiomas sabía hacer un poco de todo y es el duque de Alba el que recomienda a esta chica a esta jovencita ¿a quién? pues ni más ni menos que a Felipe II que por entonces está preparando los esponsales con su tercera esposa como tú bien decías que era Isabel de Balúas y a partir de ahí entra una nueva etapa esplendorosa que es su viaje a España de su larguísima vida que en términos históricos realmente fue bueno pues 90 años mínimo porque no estamos completamente seguros de que naciera en el 35 pudo nacer un poquito antes pues en esa larguísima vida en España pasó en torno a 13 años que no son tantos pero es verdad que fueron 13 años fundamentales y su cargo era más importante que ser pintora era ser dama de corte que en tiempos de la época pues tenía bueno pues era un gran honor tanto para las jóvenes que en las que recaía ese cargo como para sus familias porque normalmente representaban lo más granado del reino en este caso del reino español y también de francés porque vino junto a las damas francesas que acompañaron algunas de las damas francesas que acompañaron a la jovencísima adolescente Isabel de Balboa y una de ellas fue una dama que pertenecía al imperio español porque Cremona era la segunda ciudad del milanesado y por tanto su familia se consideraba familia vertiente española los sanguisola si somos justos nunca fue una pintora profesional Sofonisba lo que fue es una dama que siguiendo los mejores postulados acerca de la educación de las mujeres que en las clases altas se protagonizó no solamente pero principalmente en Italia Sofonisba se formó como lo que la sociedad requería que una dama de sociedad debía de tener de poseer conocimientos en literatura en algunas lenguas un poco de música saber danzar saber dibujar saber pintar eso que luego dos siglos después contaba muy bien contado pero que era el mismo fundamento Jane Austen en algunas de sus maravillosas novelas un poquito de todo pero no saber demasiado de nada para no pasarnos de listas y además ser prudentes ser discretas es decir una serie de virtudes que si lo pensamos bien han acompañado a las mujeres durante mucho tiempo hace varias temporadas aquí en Ser Historia nos hicimos eco de la exposición que se hizo en el Museo del Prado sobre Sofonisba Anguizola y escuchábamos un fragmento de esa charla que tuvimos con Leticia Ruiz comisaria de la exposición hablándonos de cómo era la mujer el trabajo de la mujer las artistas en el siglo XVI el momento en el que vivió Sofonisba Anguizola y comienzos del siglo XVII Jesús Callejo crononauta estaba mirando aquí delante de mí ahora algunos de los retratos hay algunas imágenes que son casi arquetípicas de su figura en el que aparece ella jugando al ajedrez por ejemplo es uno de los más conocidos más conocidos es un bueno también es una forma brillante de conocer el tipo de vestuario que había en la época había una investigadora alemana que ya falleció María Kuse que relacionaba un retrato que hay en el Museo del Prado en los almacenes no está en exposición y que dice que es un retrato realizado por Sofonisba Anguizola y que muy posiblemente podría ser la princesa de Éboli de joven antes de que tuviera ese problema en el ojo derecho y perdiera la visión se la deformara y colocara se colocara el parche es decir estamos ante una mujer una artista que toca muchos palos muchas pinceladas habría que decir en un ambiente muy sofisticado y que es capaz de agradar a bueno pues a muchas de las de los hombres y mujeres que había en la nobleza y no lo olvidemos ella en realidad no era pintora de cámara ella era una mujer de cámara era una asistenta más lo que pasa es que tenía esa virtud y ese ese apego por el arte y precisamente todos los nobles de aquella época la conocían y le pedían retratos sí en eso se caracterizó sobre todo en retratar y además todo el mundo quería ser retratado por ella tú has citado a una de tus mujeres favoritas a la que le has dedicado un libro que es la princesa de Éboli Ana de Mendoza también tiene un cuadro sofonisba con ella pero ya también con el parche y ella pintó muchísimos retratos de hecho solo en la etapa española en la etapa de Madrid porque luego la corte se pasa a Madrid tiene retratos del príncipe Carlos que era un hijo de Felipe II tiene también un retrato de Isabel Clara Eugenia que era una de las hijas de Felipe II tiene retratos de Juan de Austria de Ana de Austria que fue la cuarta esposa de Felipe II de Alejandro Farnesio de Isabel de Baluas sosteniendo un retrato de Felipe II así se titula el cuadro tiene evidentemente el cuadro que tú decías al principio de Felipe II tiene un cuadro también de la princesa de Éboli y de prácticamente todos los personajes o sea ser retratado por ella y además con temas muy originales que no era colocarse como hacían Sánchez Coeller o de la Rúa eran maestros pero sí que es cierto que ellos marcan una especie de lenguaje muy estandarizado muy acorde a las normas de la época y sofonismo pues parece que era un poco transgresora rompía esas formas de representar tan tradicionales y es lo que lo hacía quizás una artista tan singular tan singular y tan copiada porque luego se sabe que había pintores de gran renombre que tomaron como referencia los cuadros de Sofonisba claro qué problema había que mucha gente no sabía que era de Sofonisba Sofonisba prácticamente no no puso su autoría prácticamente en ningún cuadro si lo puso por ejemplo en el del ajedrez o en el de el niño mordido por un cangrejo pero porque eran cuadros más de juventud pero cuando ella está en la corte al no ser pintora de cámara ella por alguna razón no quería firmar sus cuadros ella es verdad que ya tenía una pensión ya tenía una renta vitalicia ya tenía 100 educados anuales que le daban y además el padre como gran negociante en estas lides él percibía 800 liras imperiales de renta el padre durante toda la etapa que estuvo en España entonces qué ocurre que al no tener clara la autoría de muchos de los cuadros se supone que pintó unos 50 cuadros por lo menos de los que se les ha seguido la pista a Sofonisba pero la mayoría no tienen no tienen esa firma qué quiere decir que se han atribuido cuadros suyos a otros pintores por ejemplo Alonso Sachi Cuello se le atribuyó el retrato de Felipe II el que está en el Museo del Prado hasta que como bien decías hasta hace poco se dijo no hombre esto es de Sofonisba pero también se le atribuyó uno de los cuadros que es la dama del armiño se le atribuyó al greco hasta que se demostró que era de Sofonisba y otro cuadro de Juan Pantoja de la Cruz que se pensaba que era suyo que es el retrato de Isabel de Balúas con Marta Cibelina resulta que era de Sofonisba a Guisola es decir que en fin lo siento por Alonso Sánchez Cuello lo siento por el greco lo siento por Juan Pantoja de la Cruz pero eran cuadros de Sofonisba y cuántos más y nada apareciendo precisamente por no por no firmarlos y yo creo que no los firmaba por eso mismo porque ella no era la pintora de cámara no era la pintora real eran otros entonces bueno pues una forma de humildad y una forma de pasar un poco desapercibida sabiendo que ya estaba gratificada con todos los beneficios y todas las preventas que recibía por estar esos 13 años en la corte española Sofonisba era la primera de una familia con pedigría aristocrático pero muy poca fortuna económica hay quien dice una de las grandes historiadores de Sofonisba dice que el mejor negocio que tuvo nunca su padre que intentó varios fue precisamente Sofonisba a la que le hizo primero la formó a ella y a sus hermanas pues comilfo como bueno tenían conocimientos de música de todo esto que he contado y además tuvo la suerte y el valor de que algunos de los pintores más importantes de Cremona la hicieran de tutores de ella y de su hermana mayor en esos conocimientos iniciales del dibujo y de la pintura que fue Bernardino Campi entonces el padre hizo luego una campaña de promoción enorme porque formándose dentro de esto que acabo de contar descubrieron que era una retratista retratista sobre todas las cosas formidable y entonces muy jovencita pues en una de las obras fundamentales de la época de Cremona Gerola Movida nos la recuerda como una de las figuras egregias de Cremona luego ya era muy famosa y el padre hizo la concibió en términos de lo que hoy podríamos llamar celebrity en Italia que era mucho era mucho y entonces bueno pues eso hace que mucha gente se interese por sus autorretratos llegue la fama a España y se recomiende a Felipe II que cuando va a casar con la que iba a ser su tercera esposa tenga en cuenta a esa dama de una de las familias pro españolas que eran los Sanguisola y la convirtiera en dama de corte con lo cual solucionaba el problema el problema fundamental de estas mujeres de la aristocracia venida a menos que era encontrar un marido o un convento y para las dos cosas requerían la dote económica siendo dama de la corte de España era el rey el que iba a encontrarla un marido adecuado y además la iba a dotar económicamente entonces su trabajo en la corte de España no fue la de retratar para eso ya tenían a otros retratistas como Sánchez Coello con los que a veces se ha confundido su pintura Jorge de la Rúa lo que ocurre que es una mujer muy valorada empezó a hacer retratos en la corte de España la que gustaron mucho y se la gratificaba que no pagaba porque no tenía por qué tener ni gajes ni un sueldo porque ella era otra cosa más importante quién quería ser pintora cuando era una dama de corte con todo lo que ella significaba tenían sus reglas porque podían convertirse en espías mujeres que pasaban información y entonces tenían unas rígidas severas reglas de comportamiento y a veces eran castigadas si pasaban papelitos con gente fuera de los círculos más íntimos de la corte escuchamos un nuevo fragmento de esa charla que mantuvimos con Leticia Ruiz comisaria de la exposición dedicada a su fonismo a Guisola que pudimos disfrutar en el Museo del Prado entre 2019 y 2020 hace pocos años en donde se dio a conocer por primera vez yo creo de una forma magistral y de una forma muy abierta para el gran público a esta mujer extraordinaria Jesús además no hay que olvidar ella como buena italiana en aquella época recordemos en el siglo XVI en el renacimiento el movimiento de gente quizás es cierto que la gente más humilde los agricultores vivían en su pueblo nacían y morían y jamás salían de la comarca pero sí que es cierto que empieza a haber cierto movimiento de gente y sobre todo de ideas de ideas que es lo que caracteriza un poco al renacimiento ese renacer de la cultura esa nueva forma de pensar de afrontar la vida con unos esquemas totalmente distintos a lo que había en la edad media y sofonismo quizás fue uno de esos de esas abanderadas de esos baluartes de cómo cómo se puede avanzar cómo se puede progresar con nuevas ideas con nuevos formatos antes lo decíamos ese lenguaje tan particular y esa forma de hacer la pincelada María Cuse me comentaba es que es muy fácil para ella a mí me parecen todos iguales pero decía que era muy fácil ver el trazado de los cuadros de sofonismo cuando la tienes muy bien estudiada y de eso que ella por ejemplo el retrato de la princesa de Éboli vestida como una pastorcita con el parche y es un retrato totalmente se sale siempre se había creído que era del siglo XVII o del siglo XVIII y es muy avanzado y seguramente sea del XVI y de la mano de sofonismo porque ella incluso como decíamos se adelantaba quizás por ese pensamiento tan importante del renacimiento se adelantaba todo lo que iba a venir por delante sí se adelantó abrió puertas a otras mujeres pintoras que las sucedieron y por qué eso porque ella al tener esas dotes al tener también esa suerte hay que comentarlo porque hubo muchas mujeres que posiblemente tuvieran las mismas capacidades intelectuales y pictóricas que ella pero no tuvieron la misma suerte por eso porque no tuvo a lo mejor no tuvieron una familia que la apoyara o no tuvo los momentos propicios para que se le dieran las oportunidades como hizo Miguel Ángel por ejemplo como hizo el duque de Alba pero es verdad que ella tuvo los impedimentos clásicos por ser mujer no lo tuvo fácil por ejemplo ella no podía estudiar anatomía o dibujar del natural sabes que lo normal entonces cuando uno era un pintor tú te ibas a un estudio a un taller aparecía un señor ahí desnudo y tú le pintabas bueno pues ella no podía ver a un señor desnudo porque decía que eso no estaba bien visto dentro de una señorita de la época por lo tanto esa parte quedó restringida para ella para ella y para todas las mujeres de aquel momento de hecho un siglo después Eliseta Sirani que fue una gran pintora de la escuela boloñesa barroca pues no pudo tampoco acceder a ese tipo de estudios y a pintar al natural no que eran este tipo de personas que estaban totalmente desnudas porque se pensaba que era como escandaloso bueno pues ella lo sufrió pero también en el sentido positivo abrió abrió puertas abrió caminos porque si ella lo hizo y además con un rotundo éxito como así fue ¿por qué no lo iban a hacer las demás? entonces se sabe que fue el precedente para otras mujeres artistas entre ellas Lavinia Fontana esa exposición que tú has comentado en el segundo centenario si era junto con Lavinia estaban las dos tanto Lavinia como Anquisola Lavinia Fontana tuvo también todos ese tipo de inconvenientes pero es cierto que tuvo la ventaja de que Sofonisba la precediera en todo este tipo de avatares pero también abrió la puerta a Bárbara Longhi a Fede Galicia Artemisa Gentileschi es decir a muchas mujeres que luego se han convertido pues en auténticos referentes del mundo de la pintura femenina a pesar de que eso que lo tuvieron complicado porque muchas no firmaban sus obras lo mismo que le pasaba a Sofonisba pero es cierto que bueno sobre todo fíjate la influencia que tuvo siempre fue protegida por Felipe II eso le ayudó muchísimo tan protegida como que llegó un momento que ya tenía 40 años y Felipe II dice pero si no estás casada si no tienes hijos ¿qué haces? se te va a pasar el arroz claro vamos cásate ya que va siendo hora se supone que tenía 40 años en aquella época cuando Felipe II que claro le va buscando un buen partido te puedes imaginar y más y menos que a Fabricio Moncada el hijo del príncipe de Paterno el virrey de Sicilia que era un noble siciliano de la escena y taragonesa le casa con él pero es que por entonces ella tenía ya unos 40 años el marido le dura lo que le dura porque se trasladan a vivir y él muere al poco tiempo ¿y qué es lo que hace Felipe II? dice no te preocupes yo te busco otro marido no tuvo hijos no sé si por la edad o sencillamente porque ella o ellos no quisieron tener hijos y le casa con otro hombre que si en este caso era un noble genovés bueno por cierto la segunda boda tiene su peculiaridad porque en teoría Felipe II le estaba buscando marido pero ella que era una mujer muy echada para adelante no quiso que Felipe II le buscara quien iba a ser el siguiente esposo que iba a tener y se lo buscó ella ella fue en un barco mercante y se enamoró del capitán como suele ocurrir con estas cosas el capitán era mucho más joven que ella pero bueno surgió el amor se casan en Pisa y cuando se entera Felipe II se enfada y se enfada dice pero bueno porque no me has dicho nada y entonces ella le contesta de forma diplomática lo cual demuestra su inteligencia diciendo es que cuando ha llegado es que no me cogías el teléfono cuando ha llegado le iba a tratar de tú al Felipe II cuando llegó su negativa yo ya había consumado el matrimonio entonces Felipe II dice bueno vale acepto esto iros a vivir a Génova y se fueron a vivir a Génova y luego se va a vivir a Palermo que es donde con la edad y ya con con esa circunstancia del cronovisor es cuando se encuentra con Bandic así que bueno estas son un poco las peculiaridades personales de ella que yo creo que también es importante resaltarlas porque en ese segundo esposo ella sí que dio un golpe en la mesa como diciendo yo me caso con el que me da la gana y efectivamente Felipe II se tuvo que callar como diciendo mira te apoyo y aún así le ha seguido dando una renta vitalicia para que ella viviera cómodamente y bueno y eso es lo que hizo que viviera de una forma pues bastante lujosa para lo que era la época y posiblemente para que llegara a tener 97 años porque si es verdad el dato que nos da Bandic en aquel momento ella tenía 96 ella muere al año siguiente evidentemente murió con 97 años ¿quién moría con 97 años en aquella época? pues prácticamente nadie ni siquiera Felipe II murió con 97 años es una mujer fascinante antes hablabas de Artemisa Gentileschi hay que hacer un cronovisor sobre esta mujer también del barroco es quizás otro quizás con casi una centuria de diferencia pero otra mujer extraordinaria también en la historia de la pintura y muy muy desconocida muy desconocida pero bueno en este cronovisor hemos estado hablando de Sofonis Van Guisola una de las representantes de la pintura del renacimiento que tuvimos la suerte aquí en España de disfrutar de ella durante 13 años cuando estuvo trabajando en la corte como dama de Isabel de Valois dama de la corte y también aprovechó el tiempo para realizar un montón de pinturas de retratos que hoy podemos ver en el Museo del Prado y otros están en otros lugares en otras pinacotecas del mundo todo un personajazo Sofonisba como siempre Jesús Callejo crononauta una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues nada Nacho muchísimas gracias a ti y sigo con este boceto que me está quedando muy abstracto no creo que llegues nunca Sofonisba no creo son los principios los que marcan una vida de rectitud el primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma yo Jacques de Molay último gran maestre de la orden del temple lo soy de la mía cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras los templarios somos soldados de Dios y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo tomamos los votos de pobreza y de castidad y solo obedecemos al sumo pontífice estos son nuestros principios ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser es curiosa la preocupación que se manifiesta ahora en algunos artículos periodísticos acerca del futuro de la lengua española el ejemplo de la disgregación de latín sugiere los principales temores por la perduración de nuestro idioma pero de latín se fraccionó múltiples lenguas porque los pueblos que lo hablaban cayeron con la invasión de los bárbaros en un estado de aislamiento extremo el pensamiento no rebasaba los muros de la ciudad o los montes de la aldea la palabra humana se quedó afónica y hablando cada pueblo solo para sí llegaron a no entenderse unos con otros bien se ve que este vivir en reclusión y en afonía es lo contrario del vivir moderno y la diferencia es bien clara los pueblos surgidos al distinguirse el imperio romano cayeron en un aislamiento de que no hay igual mientras que los pueblos en que se fraccionó el imperio español se comunican hoy más entre sí que cuando formaban un solo estado continuamos aquí en Ser Historia en la cadena Ser y lo hacemos escuchando una voz que los amantes de la historia podríamos considerar mítica es la voz de Ramón Menéndez Pidal una grabación del año 1931 que he tomado de un vídeo precisamente de la fundación Menéndez Pidal había una compañera mía en la universidad Marta que era muy feminista y decía que siempre detrás de un gran hombre habría una mujer sorprendida de que ese hombre fuera grande esta broma lógicamente en el caso de Ramón Menéndez Pidal no tiene no tiene lugar porque Ramón Menéndez Pidal los que hemos seguido esa historia de España maravillosa yo tengo todos los volúmenes de la etapa del siglo XVI y XVII que aparte como egiptólogo a mí me gusta mucho la España de Felipe II y el siglo de oro y son volúmenes maravillosos fantásticos que hicieron seguidores suyos o que hicieron un poco algunos especialistas continuando esa historia que él implantó pues décadas antes y queríamos hablar en estos minutos de ser historia no de la figura de Ramón que también de Ramón Menéndez Pidal porque es quizás uno de los ejes a través de los cuales se vertebra también la biografía de su mujer María Goiri que fue verdadera pionera verdadera una mujer adelantada muy valiente también hay que decirlo por todo lo que vamos a explicar a continuación y lo queríamos hacer pues quién mejor que de su bisnieta Sara Catalán bienvenida a Ser Historia encantada de estar aquí muchísimas gracias yo lo decía antes digo es un honor estar delante de la bisnieta de Ramón Menéndez Pidal y de María Goiri Sara María Goiri fue verdadera lo decía ahora pionera en los derechos de la mujer ella se licenció en filosofía en el año 1893 y era la segunda mujer creo que se licenció en España no todas las mujeres podían acceder es cierto que bueno pues ella venía de una familia quizás no voy a decir que pudiente pero que tenía para permitirse quizás el hecho de estudiar pero también había que ser muy valiente para estudiar y romper un poco los esquemas que ella hizo en su momento ella ella viene de una familia muy curiosa porque fue hija natural y además por parte de madre y por parte de abuela no se conoce hombre la historia de su madre es realmente sorprendente y casi nos tenemos que remontar a ella para saber realmente por qué y cómo estudió o pudo estudiar María Goiri y Amalia su madre le dio una educación sorprendente para la época no sabemos muy bien por qué porque es verdad que su familia provenía de Bilbao de Guecho y tuvo una formación no era no sabemos si fue de una familia pudiente porque no eran especialmente pudientes pero sí le dio una educación extraordinaria para la época le enseñó francés la llevó a un gimnasio le daba paseos el otro día cuando documentando me lo leí me mató en el sentido de mira qué valiente meter a la niña en el gimnasio en vez de llevarla la mete en el gimnasio única niña entre chicos que luego comentó María Goiri cuando le hicieron entrevistas que esa yo la preparo para más adelante estar rodeado de chicos en la universidad y ser la única mujer y poder comunicarse perfectamente con ellos y sin ningún tipo de problemas el problema lo tuvo más bien cuando bueno ella estudia en la asociación para enseñanza mujer porque bueno inicialmente su instrucción la tiene en casa con su madre después ya cuando deciden que tienen que hacer una ya una educación pues más arreglada más arreglada la iban a llevar a Francia lo comunican así pero alguien le comenta que hay una asociación que es recién creada por Bernardo de Castro que es muy ligada toda la institución libre de enseñanza y es la primera asociación o institución que se crea para la educación de una mujer y para prepararla para trabajar también que era algo muy curioso entonces que se daban que asignaturas o que carreras se puede decir pues era comercio institutriz maestra ella hace ambas sí que es lo que hizo hizo ambas y después bueno y continúa teniendo mucha relación porque también es profesora cuando ella termina sus estudios trabaja y es maestra también entonces el vínculo continúa con todo ese grupo institucionista que también ahí conoce a Concepción Arena que para ella es un gran referente también ¿y cómo llega al mundo de la filología? ¿cómo llega a interesarse tanto por la literatura? bueno pues a ver es natural una persona que lee que es lista que tiene esas inquietudes pues normal quizás también pero ¿cómo da ese paso para que también con lo que llega también a conocer a Ramón Menéndez Pidal por ahí? pues también nos tenemos que tenemos que basar en sus propias palabras es que cuando ella lo explica también en su entrevista porque tiene una tiene una entrevista preciosa que le hacen que se llama Las Infancias Perdidas en Esbamba y ahí cuenta todo lo cuenta todo ella y dice que bueno que se acercó a la filología porque siempre le gustó iba al teatro de la comedia que estaba cerca de la calle Príncipe donde ella estudiaba le gustaba ir al Circo Príncipe y también escuchar relatos y desde siempre desde siempre le gustó la literatura e incluso la romancera antes de conocer a Ramón y la Melo una cosa muy divertida también de su vida es cuando se casa con Ramón Menéndez Pidal y el viaje de novios lo hacen se van a Burgos y otros lugares de la ruta del Cid para recopilar romanceros canciones tradiciones vinculadas a la figura del Cid hoy la gente se va a Acapulco se va a otros sitios pero no se van a buscar los romances del Cid a mí eso me parece buenísimo muy bonito es genial realmente ese viaje de novios que hacen Ramón en ese momento está haciendo su gran obra está trabajando sobre el Cid y lo que hacen es la ruta del Cid el del destierro del Cid porque quiere ir a comprobar topográficamente es muy avanzado eso también ese trabajo de campo de querer ir a constatar en situ los datos que venían en el poema y hacen esa ruta van de Medinaceli hasta Burgos de Osma se hacen esa ruta también querían ver si la enfrenta de Corpes era real o no entonces van en el Robledal famoso que sale van a ver si existe o no existe luego ya se han hecho estudios incluso de ADN para ver si había porque querían comprobar si era un dato histórico real o no entre otras cosas y ahí van en burro en balsa hay unas cartas muy bonitas porque claro ella es una recién casada está montando su casa en ese momento y escribe a su madre con la que siempre tiene mucha durante toda su vida conviven y tiene una conexión y una unión muy cercana y está relatando todo su viaje entonces tenemos también ese relato muy bonito por un lado están montando la casa y por otro lado están buscando donde están buscando toda esa parte científica y haciendo ese viaje científico claro recordemos que se casan en 1900 y es el último año del siglo XIX estamos a punto de empezar el siglo XX pero insisto es una sociedad muy conservadora donde imagino que este tipo de actividades serían totalmente extrañas anómalas y la mirarían mal esta mujer en vez de estar en casa fregando y atendiendo al marido está por ahí dando vueltas dando clases estudiando haciendo deporte sí totalmente anómala para una persona sorprendente para su época y tan avanzada porque María Goiri la podemos llamar feminista en todos los sentidos es decir es más feminista fue una adelantada en su tiempo como mujer en muchos aspectos no solamente porque fue de las primeras mujeres que fue a la universidad pero también que iban excursiones que iba al campo los paseos que hacían el descubrimiento de la sierra este viaje de novios tan sorprendente que además termina con uno de los hallazgos que fue fundamental para todo su trabajo conjunto que hicieron luego porque fueron una pareja que trabajaron juntos que descubren van a Burgos de Osma van a ver un eclipse de sol pero María Goiri oía a una lavandera cantar un romance y lo reconoce por un dato por un dato que habla del médico Parra y reconoce que es un romance que no se recogía desde el siglo desde 1400 desde la muerte del primogénito de los reyes católicos y se dan cuenta que el romancero sigue existiendo vivo que la tradición oral sigue existiendo en Castilla y sigue viva y de ahí empieza en toda su labor recogida de romances que crearon bueno fue el principio del archivo del romancero que ahora ya se llama archivo del romancero María Goiri en nombre de ellos dos porque lo crearon ellos dos y en que han intervenido luego pues muchísima gente es una vida fascinante dedicada a la investigación al disfrutar de esa experiencia vital que te marca un poco el poder dedicarte a lo que has estudiado y a lo que amas ¿cómo era su relación con Ramón Méndez Pidal? por supuesto magistral también hay que quitarse el sombrero con él de permitir que su esposa se dedicara a ello porque había otros investigadores del momento estoy convencido no puedo decir nombres porque no los conozco pero estoy convencido de que muchos investigadores historiadores de la época no permitirían que sus mujeres hicieran este tipo de cosas pero ¿cómo se desenvolvía ella? también me consta que en la fundación hay muchas cartas de María Goiri con otros expertos con otros porque claro mandamos e-mails mandamos mensajes pero en aquella época la relación epistolar con otros investigadores también era muy muy intensa ¿no? efectivamente la correspondencia el epistolario de María Goiri de Ramón Méndez Pidal es que lo hemos catalogado recientemente ahora menciono también a otras personas de la familia porque este Ramón Méndez Pidal es una saga familiar donde ha intervenido mucha gente primero los hijos Jimena después la pedagogía Gonzalo mi padre que sigue un poco la estela de Ramón Méndez Pidal y María Goiri como filólogo y coge un poco la batuta después la siguiente generación que hemos sido nosotros mi hermana Irene pues Irene organiza toda esa correspondencia además de crear el archivo pedagógico y ahí se ve se ven todas las relaciones y realmente se puede reconstruir lo que fueron sus vidas y María Goiri se cartea mucho tiene relación con otros filólogos ahí se ve y además de los filólogos de gran nivel y todos los que están estudiando los hispanistas que están estudiando bueno se llamaban hispanistas en esa época pero con todos los grandes que estaban estudiando el romancero por supuesto porque ella está en contacto directo pero también la otra gran pasión que es Lope de Vega pues con todos los lopistas y se están y se escribe y de pedagogía por supuesto ahora tenemos una exposición que vamos a hacer en Lisboa que se en mayo que se va a organizar el Congreso Internacional Romancero y es la otra gran figura femenina portuguesa que es Micalas de Vasconchelo Carolina y ella sí se convierte es académica y demás pero hay una correspondencia muy interesante entre ellas dos feministas porque están tratando temas feministas y también de romancera y de filología es curioso son dos rara avis en aquel mundo de la investigación sí comentar bueno habías comentado lo de Ramón Mespidal y sí lo de Ramón es decir que cómo es también esa capacidad realmente de crear un equipo que siempre se le ha señalado esa capacidad de trabajar sí esos equipos tener discípulos crear una escuela que es uno de sus grandes ¿no? lo hizo claro la primera pareja con la que realmente que crea es con María Goyri y sí con el rechazo inicial de toda su familia para empezar porque su familia de los Pidal eran muy conservadores Alejandro Pidal era un es decir del partido conservador una persona es decir con mucho peso y no estaban nada contentos con la idea inicial de su noviazgo y su matrimonio con María Goyri porque Alejandro Pidal le tenía prometido que una rica heredera y demás entonces él va en contra de todos y se casa con ella y además le dicen ya veréis como tengo razón y esta mujer realmente es válida tiene un texto muy bonito Ramón explicando su relación con María Goyri es una preciosidad claro siempre hablamos un poco del valor de ella desde luego ella es la que rompe esos moldes pero también el de él de romper también un poco con la tradición y ese contexto más cercano que es lo que le marcaba un poco el devenir de su existencia y diría porque me voy a casa yo con una rica chona que aburrimiento prefiero irme con María de fiesta a comer morcilla a Burgos y a escuchar romanceros es que es curioso que hayas utilizado esa palabra aburrimiento porque es lo que dicen no quiero aburrirme si yo no me voy a casa con una mujer para aburrirme quiero tener aventura movimiento claro hay que viajar hay que hacer hay que hacer cosas claro que sí llega la guerra civil a ellos les pilla en Segovia cuál fue su relación porque luego por ejemplo la historia de Menéndez Pidal muchos de los volúmenes se siguen publicando después de durante el franquismo con el mismo nombre y es un referente el nombre de Menéndez Pidal marca un poco la historia la historiografía en España en el siglo XX yo creo que no hay obra que lo haya que lo haya superado ¿cómo se enfrentan ellos a esa situación de la guerra que les pilla en Segovia imagino pues que como a todos unos aquí otros allí todos asustados de lo que se venía encima sí efectivamente estaban ellos tienen casas habían construido ya una casa en San Rafael son así también por ese lado también bastante pioneros en el descubrimiento de la Sierra de Guadarrama con toda la institución y resuñata que es un poco todo ese grupo están claro en julio están veraneando en ese momento María Aguirre está con su hijo Gonzalo preparando porque está preparado su tesis está en Madrid entonces queda separada la familia los hijos Jimena con su marido Miguel Catalán mi padre Diego y pequeño ocho años se van a Segovia y Ramón y María se quedan en Madrid ellos ven esos primeros momentos pues de mucha vivencia y de fusilamientos y eso les altera mucho salen luego ellos consiguen salir salen de Madrid bueno su gran preocupación entre otras cosas es salvar los documentos el archivo del romancero y todo el trabajo de su fichero de historia de la lengua es su gran preocupación claro pensemos estamos en el año 36 y ellos se casan en el 900 llevan 36 años recopilando información investigando que se puede ir a la porra de la noche a la mañana un bombardeo un incendio un fuego todo todo Ramón Ramón y María van primero con Gonzalo salen a Francia por Valencia van primero a Francia la república la república les ayuda a María Goiri vuelve con su hijo y a Ramón me va a dar un poco preocupada la república le ayuda a salir y va a Cuba después ir a Estados Unidos y vuelve a París y después ya le deja volver a entrar cuando termina la guerra en el a finales del 39 María Goiri vuelve se reúne con su con su hija y pasa toda la guerra en Segovia como todos por supuesto te digo que su gran preocupación por un lado se quieren reunir a ver si pueden salir de España todo ese conflicto no uno cuando está en la guerra lo estamos viendo ahora que piensas que no sabes cuándo va a acabar parece que va a ser algo corto y se van alargando alargando y uno al final va sobreviviendo ellos a la a la después de la guerra vuelven son de los pocos bueno entre otros muchos intelectuales son pocos son los que se quedan decide volver Ramón Més Pidal piensa realmente que él tiene que volver y que sus sitios aquí en España María Goiri también y es aquí desde aquí donde tienen que ir reconstruyendo el país es decir con ese desgarro tan enorme y su trabajo lo hace desde aquí lo que no sabía era lo que iba a venir después es decir que le iban a apartar de todo depurarle quitarle de todos sus cargos en la Real Academia en la Universidad María Goiri también que iban a cerrar todos los centros que habían creado el centro de estudios históricos y los centros en los que había trabajado María Goiri por supuesto el Instituto Escuela la Residencia de Señoritas todas esas instituciones donde se habían creado esos pasos esos avances de la mujer y del país y de las sociedades que dio un salto el país en ese momento enorme desde que crean la Junta para Ampliación de Estudios que es un proyecto que se conoce poco y se habla poco a veces se habla mucho de institución libre estudiante pero se conoce poco lo que fue la Junta para Ampliación de Estudios pero realmente fue uno de los proyectos más impresionantes que se ha hecho este país y que realmente puso a España a la par de Europa y ahí estuvieron involucrados todos los Menéndez Pidan en ese proyecto junto con todos los grandes intelectuales de la época fue un poco ese rechazo también y con esto termino fue un poco ese rechazo que también que recibieron por parte de la izquierda y de la derecha es un grupo de intelectuales que al final fueron atacados por los lados por no decantarse o lo que fuera pues al final no interesaba a nadie si eran apolíticos y después este proyecto que hicieron era vieron que la universidad estaba muy atrasada y creando ese otro ese otro proyecto en paralelo que fue la Junta para Ampliación de Estudios y entonces a la izquierda la más izquierda así le podían parecer que era muy elitista y la derecha por supuesto lo definía y les parecía lo peor que eran católicos y los mayores como definen ellos el mayor peligro que podía haber en España entonces ella muere en el año 1954 y se queda solo Ramón Méndez Pidal que él muere pues casi 10 años después un poco más creo y bueno se rompe ahí la pareja y el legado ahora estamos celebrando esos 150 años del nacimiento de María Goiri la esposa de Ramón Méndez Pidal aunque habrá que decir Ramón Méndez Pidal el marido de María Goiri también siempre no pensamos por dónde decantarnos a la hora de poner etiquetas pero desde luego que la figura y en la fundación el trabajo que estáis haciendo es increíble para recuperar un poco su memoria el trabajo que yo creo que lo habéis hecho de forma brillante y con estos 150 años pues recordar un poco la figura de María Goiri que es tan desconocida siempre se habla de Ramón Méndez Pidal pero quizás ella está un poco en la sombra Sara Catalán bisnieta de Ramón Méndez Pidal y María Goiri vicepresidenta de la fundación Menéndez Pidal como siempre muchísimas gracias por habernos traído a la figura de María Goiri en este 150 aniversario de su nacimiento y como decimos siempre a nuestros invitados pues muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues encantado de estar aquí muchas gracias a vosotros mire vuestra merced que aquello que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser un autor contemporáneo dio cuenta de la diversidad de los bienes en el mercado ateniense bueyes bueyes procedentes de cirenia caballa y todo tipo de pescado del helesponto libia proporciona abundante marfil pagasa proporciona esclavos marcados cartago alfombras y diversos cojines de colores atenas alcanzó la supremacía económica y política a gran velocidad después de la batalla de salamina se convirtió en la potencia dominante del mediterráneo oriental en menos de una generación y en el corazón de la ciudad todavía descansa su único sistema de gobierno la democracia el sistema de votación usando piedrecitas hojas de olivo o las manos que decidían cada aspecto del gobierno de la ciudad la democracia proporcionaba a los atenienses la gran ventaja de dar rienda suelta a sus talentos y poderes oportunidades que otras culturas no pueden encajar los atenienses protegían con entusiasmo su democracia de cualquier amenaza extranjera o doméstica atenas clístenes y pericles es el título del documental de televisión del que hemos tomado un fragmento para abordar una nueva página nuestro particular libro de historia aquí en ser historia vamos a viajar en los próximos minutos al siglo quinto antes de nuestra era al atenas de pericles un momento yo creo que bollante en la historia de la humanidad en la historia de occidente yo siempre he dicho que nuestra cultura procede del mundo griego y del mundo romano es cierto que ellos también vivieron de fuentes egipcias yo como egiptólogo pues lo tengo que reclamar de alguna forma pero no es menos cierto que muchos elementos de nuestra propia cultura vienen de ese mundo grecorromano y en especial si vamos un poquito más atrás en el tiempo a esa Atenas de pericles el ascenso de pericles es el título de la novela publicada por Pamies que tengo sobre la mesa cuya autora Olga Romay comparte con nosotros micrófonos Olga bienvenida a ser historia muchas gracias Nacho estoy encantada de estar aquí hablando de Grecia además pues muchísimas gracias a ti por compartir tu pasión por la historia y compartir esta novela que acabas de sacar a la luz el ascenso de pericles una de las figuras lo vamos a hablar ahora en los próximos minutos más importantes de la historia de Occidente en esos inicios Atenas lo escuchábamos ahora en ese corte del documental de televisión era una ciudad de estado ¿cómo podríamos definir una ciudad de estado en esta época? siempre hablamos pensamos en Grecia como algo homogéneo pero eran ciudades que marcaban un poco cada una tenía su propia estructura sus propias leyes su propio precinto geográfico también que era una ciudad de estado la polis era la ciudad lo que era Atenas y el territorio que era el Ática en este caso y el caso de Atenas era un caso singular en toda Grecia porque realmente lo que pensamos que es la democracia ocurrió en muy pocos estados muy pocas polis en Grecia y a lo largo de la humanidad pues hasta al siglo XIX XX no supimos lo que es una democracia y realmente saltando y poniendo todas las comillas del mundo las democracias tal y como lo son ahora no tienen nada que ver con esa democracia en Atenas pero sí fue la semilla esos primeros pasos donde solamente votaban ni siquiera los hombres los ciudadanos de Atenas sí la democracia era era primitiva no es como la conocemos hoy en día porque era una democracia directa la gente iba personalmente a votar allí en la asamblea en la NICS para que nos hagamos una idea cuando estábamos en el colegio y votábamos por el delegado a mano alzada exactamente igual había otro tipo de votaciones por ejemplo enviarlos al ostracismo que no era mano alzada sino que se escribía el nombre de la persona que querías enviar al ostracismo en un tejuelo de cerámica que es lo que conocemos como un ostraco de ahí la palabra ostracismo y nada era directa pero también tenía algunas características que tenemos ahora en la democracia actual no pensamos que iban todos a votar había que obligarles a votar porque eran muy abstencionistas preferían estar en el foro en el comercio pasando el día a irse a votar a la asamblea de hecho les tenían que obligar sacaban una cuerda teñida de rojo y se pasaban por el foro para empujar a los ciudadanos para que fueran a la asamblea y aquel que al cual el imatión es decir la ropa se quedase impregnada de rojo le caía una multa por haber evitado ir a votar a la asamblea al final en el siglo IV tuvieron que pagarles por ir a votar a las asambleas o sea que no pensemos que estas grandes abstenciones que tenemos actualmente no las tenían en la antigüedad en absoluto si la verdad que no hay algunos detalles en donde no ha cambiado absolutamente absolutamente nada Pericles más o menos se ocupa prácticamente todo el siglo V antes de nuestra era nace en el 495 muere en el 429 y había que ser un personaje importante pero quien era cuáles son los orígenes de Pericles que le permiten llegar a ese a ese gobierno a ese poder él nació en una familia tanto por parte de madre como parte de padre de las principales de la ciudad se llamaban los eupátridas las familias predominantes en una familia se llamaban los acimeónidas serían como los Kennedy o como en España por ejemplo alguna familia política como los Calvosotelo era una familia que inventó la democracia porque Clístenes el tío de la madre Pericles fue el inventor de la democracia entonces él vivió en ese ambiente sin embargo no lo tuvo nada fácil porque Clístenes también inventó una cosa muy extraña que era el ostracismo y podían enviar al ostracismo a cualquier ciudadano entonces tuvo la desgracia de que con 11 años se votó y salió que su padre en Jantipo iba a ser desterrado entonces la familia sufrió aquí el primer traspiés es un poco irónico que la familia que inventa el ostracismo al final acabe siendo enviada al ostracismo por la asamblea ese fue el primer traspiés pero el segundo traspiés fue cuando perdonaron a su padre porque en las vísperas de la batalla de Salamina perdonaron a todos los generales que estaban en el ostracismo porque necesitaban a todos los generales para combatir entonces perdonaron a todos volvió a la ciudad la familia pero se encontraron con un segundo problema la familia de la madre estaba siendo acusada porque había un rumor en Atenas de que iban a pactar con los persas con lo cual la familia de los acmeónidas quedó completamente desprestigiada y eso eso marcó la vida de las noticias falsas ahora en las redes sociales y todo esto pero es algo que ha marcado un poco el devenir de la historia de la humanidad desde sus orígenes así es entonces bueno se inició la batería de Salamina Pericles y su madre y su hermano eran pequeños todavía y tuvieron que salir de la ciudad porque se evacuó toda la ciudad y estuvieron en Trecén hasta que terminó toda la contienda entonces cuando volvieron a la ciudad se encontraba la ciudad completamente devastada todas las casas devastadas toda la acrópolis devastada y para la desgracia de Pericles encima su padre se muere entonces él tiene 17 años en aquel momento no es nadie en la ciudad ha estado parte de su vida en el exilio y está huérfano y esa es la situación que de la de la que él parte en Atenas su vida imagino que como aún siendo perteneciendo a una familia importante una familia noble no debió de ser fácil todas las referencias que han llegado hasta Pericles en la actualidad hablan bien de él la mayor parte de las fuentes antiguas hablan bien de él pero imagino que también tendría muchos enemigos sí sí a Pericles lo tenían que votar todos los años porque era una democracia que los estrategas se les elegía todos los años a él eligieron durante 25 años pero las críticas hacia Pericles en la ciudad eran tremendas como no podían terminar con él porque era un buen orador y además la gente le quería lo que hicieron fue terminar con intentar echar de la ciudad a todos sus amigos entonces su mejor amigo que era maestro de música Damón lo enviaron al ostracismo luego atacaron a Fidias el artista del Partenón sí Fidias se tuvo que ir también de la de la ciudad después de haber construido haber sido el artífice de las obras del Partenón y haber construido su estatua la estatua de Atenea y también un amigo de Pericles que era filósofo en las ágoras lo mismo tuvo que irse a la ciudad porque le condenaban a muerte y por último la gran desgracia de Pericles fue que la llevaron a los tribunales a su mujer Aspasia de Mileto Aspasia de Mileto era una itaira y la acusaron de medismo es decir de pactar con los persas tal vez porque Aspasia era originaria de Mileto y Mileto había sido una zona que había sido invadida por Persia durante muchos años como Aspasia ninguna mujer se podía defender en los tribunales tuvo que ser el propio Pericles el que defendió a Aspasia en los tribunales y hay una anécdota de él que dice que estaba tan desesperado que vertió lágrimas en los tribunales para intentar salvarla al final consiguió salvarla pero sí existían muchísimas críticas a él muchísimos bulos incluso las fake news claro pero el problema cuando una persona es tan popular es que también salen muchos enemigos en contra de él estamos haciendo este perfil de Pericles en el siglo V antes de nuestra era y estamos descubriendo que no hemos cambiado prácticamente nada y hay un detalle de su forma de ser de su biografía que era esa oratoria tan apabullante que tenía en aquella época es la época de los grandes discursos de la forma directa de llegar a la gente no había redes sociales como ahora para enviar mensajes enviar eslogans imagino que esa oratoria marcaba un poco el perfil profesional me atrevería a decir de Pericles de hecho conocemos sus discursos porque quedaron reflejados por un coetáneo de él que se llama Tucídides y recogió el famoso discurso fúnebre de Pericles hasta el siglo XIX una persona culta era una persona que conocía y había leído el discurso fúnebre de Pericles yo creo que hoy en día lo hemos olvidado bastante pero pero si vale la pena leer los discursos para ver una construcción correcta y para ver cómo se expresaban ellos y qué era lo importante para los griegos de todas formas casi todos los griegos de las clases altas recibían clases de oratoria bueno la educación griega consistía pues eso en gramática les daban oratoria también aprendía música porque Pericles era había aprendido música con su maestro Damón y además a él le gustaba formar parte de los tribunales de los concursos de música de Atenas lo consideraba pues como un honor ¿no? y también practicaba en la gimnasia era la educación que recibían los diegos ellos siempre siempre tenían que estar en forma como quien dice porque Pericles hasta los 60 años estaba encima de un trirreme que son los barcos griegos y estaba combatiendo o sea que son personas que tenían que estar constantemente en forma y ejercitándose ¿no? claro marca un poco lo que decía antes ese perfil biográfico quizás más desconocido de la figura de Pericles que cuando lo vemos en ese retrato con ese casco tan formidable y tan célebre nos olvidamos un poco de todo lo que hay detrás ¿no? era un el simple hecho ¿no? de que hoy seguimos hablando de él ya nos está diciendo algo ¿no? que debió de ser un hombre muy destacado muy importante incluso yo no sé si el nombre de Pericles que significa el que está rodeado de honores de gloria yo no sé si es un mote o es el propio nombre de nacimiento y ya su madre pensaba que él iba a llegar ¿no? a ser una persona importante ¿no? no era su nombre el nombre que le dio de nacimiento la madre sí pensó que iba a ser una gran persona porque nos cuenta Herodoto que cuando nació Pericles la madre pensó que había nacido que había dado a luz a un león entonces ya se suponía que él estaba destinado a ser alguien en la ciudad Aspasia de Mileto lo has comentado antes fue su segunda esposa creo que porque de la primera no se sabe prácticamente nada ni el nombre no no es raro saber los nombres de las esposas de los dirigentes griegos algunos se conocen y son muy famosas pero la de Pericles es curioso la primera esposa que además era familiar de él de esa tuvo dos hijos y luego se divorció no se sabe muy bien si se divorció por causa de Aspasia o por causa de otra mujer que había en Atenas que se llamaba el Pinice con la cual existía el rumor de que eran amantes el caso es que al final él terminó casado con Aspasia de Mileto y tuvo un hijo con ella irónicamente años antes Pericles había dicho que solamente los atenienses que tuviesen padre y madre ateniense podían ser aspirar a la ciudadanía ateniense pero el problema de Aspasia es que no era ateniense era de Mileto con lo cual el hijo de Pericles no podía acceder a la ciudadanía solamente los dos primeros hijos que tuvo Pericles con su primera mujer eran ciudadanos el hijo de Aspasia que recibió también el nombre de Pericles no era ciudadano Marcamos ahí un poco esos perfiles quizás hablamos lo que decía al principio de Atenas como el origen de la democracia es cierto pero en ocasiones podríamos decir que solo queda en el nombre es un primer paso es un paso enorme pero quedaba muchísimo por hacer y dentro de la propia historia de Pericles pues que triste que ni siquiera el gobernador que hoy recordamos a la ciudad de Atenas está vinculada a la figura de Pericles por muchos elementos históricos ni siquiera sus hijos con Aspasia por ella ser de Mileto no llegaron a poder tener esa ciudadanía al final sucedió una cosa curiosa ahí lo defenestraron no le renovaron el cargo de estratega eso ya en la época de decadencia de Pericles entonces le ocurrió que entró la peste en Atenas y los dos hijos de Pericles los tenidos con su primera mujer murieron de peste entonces Pericles se quedó sin herederos se quedaba sin descendencia porque el otro hijo no podía ser ciudadano entonces la ciudadanía quiso que volviese otra vez es estratega y le convencieron y nombraron a su hijo a ese hijo tenido con Aspasia le nombraron es ciudadano así que al final él murió sabiendo que por lo menos tenía descendencia la ciudad que su nombre no se olvidaría y desgraciadamente ese hijo Pericles también tuvo una vida desdichada al final y lo acabaron ajusticiando en la ciudad pero bueno eso sería otra historia en plena guerra del pelo con eso y claro porque en aquella época lo normal en ese ambiente tan convulso tan violento también era que en algún momento pues uno u otro estuvieran en guerra y nos olvidamos aparte de ser un estratega extraordinario de ser un maravilloso orador también era como lo hemos dicho antes Olga Romay era militar y su vida pues prácticamente en esos casi 70 años que vivió estuvo rodeada de esos aspectos más militares sí un estratega en Atenas era no solamente un militar también era un cargo político ellos proponían decretos en la asamblea y tenía que combinar ambas ambas funciones pero tampoco era un cargo que él pudiera hacer lo que quisiera porque él tenía que proponer a la asamblea sus actividades sus acciones y la asamblea lo tenía que aprobar y además no era el único estratega Atenas se regía por 10 estrategas había 10 estrategas en la ciudad y él era solamente uno de esos 10 estrategas se nombraban todos los años él tuvo la fortuna de renovar el cargo todos los años o sea que no era el único que dirigía la ciudad lo que pasa que era entre todos los estrategas el más importante por eso se le llamaba el estratega Autocrator Podríamos estar hablando de la figura de Pericles durante horas y horas es una figura fascinante es uno de esos pilares de la sociedad contemporánea aunque han pasado casi 2.500 años desde que él vivió en ese siglo V antes de nuestra era en Atenas en la Grecia clásica pero recomiendo a todos los que nos están escuchando que se acerquen a una librería y se hagan con este libro de Olga Romay publicado por la editorial Pamies El ascenso de Pericles una novela donde vamos a disfrutar de la historia de este personaje yo creo que de una forma muy cercana Olga Romay como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho de la historia de la historia Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, el 745 ya sabéis que lo podéis escuchar de forma completa a través de los podcasts de Ser Podcast aquí en la página web de La Cadena Ser Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y controlando también los mandos de esta máquina del tiempo en este caso, Chumi Rodríguez Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares, les dejamos con más cosas aquí en La Cadena Ser Hasta la semana que viene Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser La Radio